Lejos de ser un elemento de perjuicio, es un elemento favorable a la ocupación hotelera de la ciudad, por lo menos. La ciudad y los hoteles cercanos a la ciudad. ¿Pero no puede pasar esto a términos personales? ¿Perdón? No, no, no. Absolutamente. Yo creo que realmente... ¿Porque el presidente Fernández confía en que los candidatos acepten el sistema? Yo le voy a hacer una referencia. Vamos a llevar eso al término del béisbol, la pelota, que es lo que... el deporte favorito. La madre del play no vale. Si usted llega al play, usted se puede insultar con cualquiera durante el juego, pero desde que se acabe el juego, todos seguimos, esperamos el próximo juego. Pues así es la política también. Lo que se dice aquí, después eso se borra y seguimos adelante. La República Dominicana, yo, y lo decimos públicamente en los foros internacionales, se ha convertido en una de las democracias más sólidas de América Latina. Y lo enseñamos, lo enseñamos con orgullo. Y yo creo que avanzamos y hemos ido avanzando y hemos ido institucionalizando el país. Y bueno, estamos inmersos en este proceso electoral que sirve de muestra a otros países más desarrollados que la República Dominicana, de que nosotros vamos avanzando y vamos a cambiar cada cuatro años, vamos a tener un nuevo gobierno. Así que, así será. Y bienvenidos para que también compartan, así como comparten el Carnaval de la Vega, compartan también el tema de las elecciones. Bueno, eso es un producto más. La celebración del... La celebración del... El candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano, quien a pesar de su condición política, es un reconocido empresario... Así es. A diferencia de lo que ustedes han dicho, él dijo que el turismo está estancado. Él citó varias causas. Entre esas citó que todos los ciudadanos de Punta Cana, que hay otro pueblo turístico que está en el mundo de más o menos peor. Y aseguró que los proyectos turísticos que se han querido realizar, los proyectos extranjeros, están estancados por la burocracia que son gubernamentales. Sin el proceso, yo digo que sí ahora mismo el turismo está cayendo. Yo creo que sin... Yo no leí esas declaraciones. Nosotros estábamos en Berlín, acabamos de regresar de participar en la ITB de Berlín. Los alemanes se quejaban de que querían un 20% más de habitaciones y que se las damos a otros mercados y no se las damos a ellos, que no tenemos más habitaciones. Fíjate la respuesta. Yo, don Luis Abinader, fue miembro de la Junta de Directores de esta entidad. Se ha separado un poco por dedicarse a otras actividades, entre ellas la política. Yo les voy a mandar las informaciones que les estoy dando a ustedes, se las voy a mandar directamente con una notita mía, porque realmente nosotros hemos tenido... Y ustedes como prensa han podido ser testigos de todo esto que estamos diciendo. Esto no es algo que decimos por decirlo, para ser gracioso con los medios, sino porque realmente esa es la realidad. Y es palpable. Es palpable. Entonces, están ahí, están los números. Yo les voy a poner un ejemplo, porque eso no se puede esconder. El aeropuerto de Punta Cana ha roto todos los récords en llegada de aviones. Todos los récords. Durante las últimas semanas, ha mantenido llegada sobre los 360 vuelos, lo que nunca ha habido, y se ha convertido en uno de los principales, de los primeros 10 aeropuertos del mundo más utilizados. Entonces, esa es una realidad que está ahí. El tema de la diversificación. Estamos haciendo un esfuerzo. Aquí están los amigos de Puerto Plata. Los gobiernos han invertido más de 5 mil millones de pesos en el recate de Puerto Plata. Ahora también le toca al sector privado hacer su inversión para mejorar la oferta hotelera también de Puerto Plata. Hay nuevos grupos de puertoplateños que ya han adquirido dos propiedades en Puerto Plata, en Playa Dorada. Estamos tratando conjuntamente, Medrano está creando unos encuentros en Puerto Plata con la comunidad para que la comunidad se empodere del tema turístico desde el más encumbrado hasta el más bajo. No importa quién fuera, porque esto es un tema de todos. Esto es un tema de todos. La semana que viene, don Julio Llibre los va a volver a convocar dentro del programa de 50 aniversarios de Azonadores para darle a ustedes los resultados de la nueva encuesta del consumo hotelero de productos agrícolas y agroindustriales. Y al mismo tiempo, se ordenó otro estudio para ver el consumo hotelero en los productos industriales fabricados en la República Dominicana para demostrar una vez más que cada vez se reduce más el nivel de importación de productos consumidos en los hoteles. Quiere decir que poco a poco el turismo ha ido demostrando que es uno de los sectores de mayor aporte a la economía y desarrollo del país. respetamos, te reitero, las declaraciones de nuestro amigo y colega, don Luis Abinader, pero también entendemos que don Luis está en la obligación de jugar un poco a la política, ¿verdad? Eso es natural. Yo pienso que realmente una cosa es la información que puede haber emitido el amigo Luis sobre el tema del entorno de la inversión turística en la República Dominicana versus la operación. A lo que nosotros nos estamos refiriendo fundamentalmente son a los resultados de la operación hotelera y turística del país en este momento. No así en cuanto a si hay o no nuevas inversiones en el sector turístico. Evidentemente, el país, como yo decía al principio, estamos en un negocio que es el más globalizado de todo lo que pueda mostrar la economía de cualquier país del mundo, del sector turismo. Y en ese sentido estamos expuestos a una fuerte competencia internacional. hoy en día nuestros mayores competidores en el Caribe están apostando fuertemente con nuevos incentivos sobre todo incentivos de tipo financiero, de tipo fiscales, de tipo de la seguridad jurídica misma que se ofrece para mantener las reglas del juego digamos por más de 20, 25, 30 años como es el caso de Colombia, como es el caso de Puerto Rico, como es el caso de Jamaica, etcétera, etcétera. En ese sentido, República Dominicana tiene que ponerse la pila porque no cabe duda que estamos enfrente de unos competidores que nos están dando señales de dinamismo, de crecimiento, de agresividad a los cuales tenemos que poner la atención porque de lo contrario pudiera ser que nosotros nos quedáramos rezagados en cuanto al crecimiento de la oferta turística del país, no en cuanto a la demanda, la demanda realmente está mostrando realmente un fuerte dinamismo que es innegable, o sea, como decía Arturo, tenemos sobreventas incluso en esta temporada alta, sin embargo, eso no niega, no invalida el que haya cierta preocupación sobre el entorno de las regulaciones que afectan a la actividad de inversión en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque este es un sector que está afectado, digamos, por lo que son las políticas macroeconómicas de tipo de cambio, de tipo de tasa de interés, de política fiscal, que si no somos capaces de ser competitivos con el resto de nuestra competencia, pues sencillamente podemos quedarnos rezagados. La celebración de don Julio es una promoción agregada al destino donde se celebra este evento. ¿Pretende a Sonadores institucionalizar este evento en el este? ¿No va a llevarlo nuevamente a Puerto Plata, a Santo Domingo, a otro destino? Sí, siempre hemos estado dispuestos a llevarlo, a compartirlo con otro destino turístico. Lo que pasa es que la logística de este evento requiere una serie de infraestructuras que hasta que los demás destinos no sean capaces de ofrecerla, no la podemos movilizar. Entonces, esa razón es la que nos ha hecho anclar, digamos, la celebración de este evento en el este hasta que Puerto Plata tenga, digamos, un centro de convenciones capaz de poder alojar a la cantidad de estanques que normalmente se instalan para poder hacer factible la presentación de la Feria del Deite. De todas maneras, perdón, perdón, porque, porque, escúchame, 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 porque Medrano, se merece que yo le agreguen un poco más. Yo les recuerdo también que están los turoperadores en República Dominicana que aprovechan su visita y la prensa internacional también aprovechan su visita al país para hacer pre y post congreso y que todos los demás destinos se pueden beneficiar. como de hecho lo han venido haciendo siempre. Es cuestión de ponerle interés. Es decir, porque el interés de los turoperadores, como dije en un principio, no solamente es estar el día, los dos días de reunión, sino aprovechar y conocer y ver lo que han hecho otros destinos. Es cuestión de que nosotros, cada cual, cada destino se ponga las pilas un poco para invitarlos y enseñarles cómo han ido progresando. Este año, por ejemplo, todavía estamos viendo artículos de prensa especializada que vino en ocasión del deite desde el año pasado. O sea, realmente hubo una muy buena cobertura de la prensa internacional sobre el destino dominicano, dando una especial atención a los destinos de la costa norte, sobre todo a Samana, más que al este. Usted ha dicho que en Colombia los destinos son claras. Es decir, aquí en República Dominicana no hay seguridad jurídica para la inversión en el sector político. Mira, hasta ahora ha habido realmente amenaza a esa seguridad jurídica. Eso es cierto y lo hemos puesto públicamente, revelando sobre todo el sistema judicial como una retranca para el sector turístico, revelando también los inconvenientes que tenemos con el sistema de transporte en la zona este, que también el monopolio que pretenden adjudicarse algunos sindicatos controladores del sistema de transporte en la zona ponen en peligro realmente la seguridad física incluso de los turistas que nos visitan. O sea que eso sí está claramente puesto en anteriores declaraciones que hemos dado y seguimos insistiendo que el gobierno, las autoridades y la sociedad completa tienen que aunar esfuerzos para realmente evitar que eso se convierta en un obstáculo, en un impedimento, un escollo para el desarrollo turístico de nuestro país. Había una joven que yo interrumpí. Allá atrás. Ay, venga, venga, que yo... Y a usted hablaba en el caso de una mesita que le hicieron a Alemania y le dijeron que faltaban habitaciones. ¿Será un mes de entonces de cuánto dependiente lo que pasa es que estamos en plena temporada alta. No es que haya un déficit o no, es el estilo de comercialización. Antes los tour operadores acostumbraban a prepagar sus habitaciones. La naturaleza del negocio ha ido cambiando y ya los tour operadores no prepagan. Entonces, al final los hoteleros venden sus habitaciones al que primero venga y pague. Y le serve. Y le serve. Entonces, si los norteamericanos han sido más agresivos que los alemanes, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que tampoco, quiero aclararle esto, no podemos nosotros iniciar una promoción de construcción de habitaciones en ningún sitio porque sean sobredemandadas en cuatro meses del año. Después quedan ocho meses que tú no sabes qué hacer con las habitaciones. Entonces, es un juego. Cuando viene la temporada alta, bueno, vienen los meses buenos. El que tenga mejor capacidad de comercialización, ese se va a quedar con las habitaciones. Lo que indica es que el producto turístico de la República Dominicana es atractivo y tiene sus momentos en que hay un exceso de demanda de habitaciones. En otro momento, el mes de mayo, por ejemplo, siempre ha sido un mes lento. Los meses de septiembre y octubre han sido más lentos. Entonces, el hotelero no puede bajo ningún concepto construir más habitaciones cuando realmente hay meses en las que no la puede ocupar, no la puede colocar. Entonces, de eso se trata. Ahora, en temporada alta, los norteamericanos y canadienses se fueron al alto. La demanda es una cosa que tú no controlas. O sea, realmente, una temporada de invierno frío hace que realmente la demanda aumente. o sea, si tenemos un desastre de cualquier tipo de la naturaleza, también te impacta en la percepción y la demanda internacional. Hoy por hoy, por ejemplo, se acaba de anunciar el caso del sismo de México, lamentablemente. Eso tiene repercusiones en la demanda turística de ese país, automáticamente. ¿Por qué? Porque realmente ya el público percibe que hay un problema y deja, cancela reservaciones y eso automáticamente redirige, digamos, la demanda hacia otro destino. Porque si usted tenía planificado ir al Caribe y me cerraron ese destino o me anunciaron un problema en ese destino, pues sencillamente me trato de reubicar. O sea, esos problemas existen, pero son totalmente coyunturales por temporadas muy específicas, como decía Arturo. Afectando nosotros en un proceso electoral, ese día es el primer principal candidato para los partidos. ¿No afecta la imagen del país? No, al contrario. Al contrario, eso es un circo que atrae la atención de todo el mundo. Eso se ve bonito. Usted quería decir algo de Barceló. Yo le digo a todos que nos vamos a tener un marco esplendoroso con la nueva propiedad de Barceló que realmente Barceló va a mostrar esta bella propiedad que tiene. Yanesi pregunta